Y bueno pues, sabemos que Piggy se destaca mucho por sus mecánicas, por lo general usas llaves u otros objetos para poder escapar. A veces hay mecánicas diferentes, pero algunas de estas tienden a fallar y a eso le llamamos bugs. Tanto Piggybook 1 como Piggybook 2 tienen bugs, algunos descubiertos por nosotros y otros que son errores por parte de Minitoon que arruinan de cierta manera el juego. Hoy no hablaremos de los típicos bugs de robar objetos o atravesar paredes porque ya tengo un video hablando de ellos. Hablaremos de errores de programación en Piggy. Algunos son generales y otros específicos. Los bugs generales son los que pasan en cualquier mapa de Piggy y los bugs específicos son los que suceden solo en un mapa en específico. Así que hoy nos basaremos en estos. Así que empecemos. No olvides dar tu like y suscribirte para no perderte mi contenido. Bueno, empezaremos con los bugs de Piggybook 2. ¿Por qué con Piggybook 2? Porque Piggybook 1 no tiene tantos bugs y no, estos no cuentan. Estamos hablando de errores de programación. Así que empecemos con... Bueno, por lo general en el capítulo de la tienda siempre sueles darle pasto a Sissy. Esto para que Sissy vaya detrás del infectado y Sissy le pegue. Tendría que quedarse dormido durante 20 segundos. Eso es lo que usualmente tiene que pasar. Pero ¿qué pasa si casualmente hay un fantasmita colado por ahí? Un bug muy claro en el capítulo de la tienda es que cuando le das el pasto a Sissy y hay un fantasma por ahí, Sissy le da el fantasma en vez de a Piggy. Esto es un error muy raro. Lo peor es que el fantasma no se puede mover, así que tienes que salir y entrar, así que... Esto es algo muy, muy extraño y pasa en general, así que... Ok. ¡Aaah! ¡No me puedo mover, güey! En el capítulo 3, la refinería, usualmente cuando te acercas a un NPC, este tendría que acercarse a ti y matarte. Pero ¿qué pasa si jugamos en modo infección? En modo infección pareciera que los NPC están bugueados, así que cuando te acercas a uno y te matan... Bueno, pero... ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Es como que desapareces. Usualmente en modo infección, si te mata un NPC, tendrías que convertirte en infectado, pero aquí no pasa nada. Lo único que pasa es que se queda tu pantalla en negro. Y esto es muy malo porque ese bug no tiene arreglo. Lo único que tienes que hacer es salir y volver a entrar. Esto sucede en todos los NPC y solo sucede en modo infección. Esperamos que algún día Minitube lo arregle. Aunque lo dudo. Bueno, sabemos que en el capítulo 4 está el ascensor. En el ascensor, tanto Piggy como nosotros lo podemos usar. Hasta incluso el fantasma lo puede usar. Es un poco extraño porque si juegas con Willow... Willow se queda en el piso de arriba y ya no baja ni sube. Te quedas bugueado. Y solo sucede con la skin de Willow. O por lo que sé, solo sucede con Willow. Tal vez sucede con otras skins, pero es muy raro. Esto me pasó muchas veces cuando grabé a Dinari, así que... Este es un bug un poco extraño. Sirve más como de ventaja, pero... Usualmente en el capítulo 5 tienes que usar el destornillador en las dos máquinas para luego poner dos tuercas en las dos máquinas. Pero a veces esto no es necesario. Solamente con simplemente desbloquear una máquina puedes poner las dos tuercas. Y el agua desaparece. Esto es muy raro, pero funciona, así que normal. Siguiendo con el capítulo 5, hay un bug muy raro. Sí, Susie son personajes muy importantes en este capítulo. Ya que sí, nos ayuda a detener al bug. Y Susie nos ayuda con la escoba, ya que esto sirve para tener la llave blanca. Pero, ¿qué pasa si le damos la escoba a Susie al mismo tiempo que le damos el pasto a Sí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Sí, excelente! Recomiendo que no lo hagan, esto es raro. No, auxilio. ¡Ay! Sí, no me ataca. Eh, ok. Este es básicamente el bug. Le dieron el pasto al mismo tiempo y sí tiene el pasto. Susie tiene el pasto y no, no lo usamos. Para arreglarlo simplemente tienes que acercarte así para que de algún modo esto funcione. Y bueno... Vamos a ver si funciona. Por acá. A ver. ¿Cómo irá? Espérate, auxilio. Ya. Y ahora sí, dame. Golpéame. ¿No? No me golpeó, o sea... Esto es raro, güey. Esto es raro. En el capítulo 6, sucede un bug un poco parecido al capítulo de la refinería. En modo infección, si casualmente te encuentras a Willow y casualmente te mueres, pues tu pantalla se queda en negro y desapareces. Entonces, es un poco un bug muy feo porque ya de ahí, pues te toca volver a salir y volver a entrar y Willow se buguea. O sea, ya todavía te dispara, pero no se mueve. Entonces, tampoco mata. Entonces, ¿qué bug tan raro? Ojalá lo arreglen. Un bug muy raro en el capítulo 6 sucede mucho con el bot y con Willow. Usualmente sueles usar las habilidades para hacerte invisible. Esto lo haces para que los bots te dejen de perseguir por cierto periodo de tiempo. Pero pareciera que a Kolei no le funciona. Ya que no importa cuántas veces te hagas invisible, él igual te sigue, igual te mata. Así que es un bug muy extraño. Así que en mi concepto personal odio jugar Factory porque no puedo usar habilidades. O sea, me muero. En el capítulo 8 hay un bug un poco extraño. Es random, pero es raro. Usualmente cuando usas el destornillador para quitar el agua, pues suena que el agua baja y ya no hay agua. Pero puedes volver a usar el destornillador y se escucha que baja el agua, pero ya no hay agua. Es divertido y raro. Es como que quitar, desquitar, quitar, desquitar, pero no hay agua. No afecta nada en el juego, pero es gracioso. Un bug raro en el capítulo 9 sucede cuando casualmente quieres presionar los ojos para invocar al monstrico. Pony usualmente tiene que seguirnos a nosotros, pero si casualmente se encuentra con el bot, sabemos que suceden tragedias. Pero si invocas al monstrico, Pony va a irse detrás del monstrico. Bueno, en el capítulo 10, cuando tú le das la gasolina a Robby en modo bot, Robby se va detrás del bot, o sea, se va detrás de Spidela y pues ataca a Spidela. Pero, ¿qué pasa si estamos en modo player? El Robby no se mueve. Uno le da la gasolina y se queda quieto. Y es complicado porque, o sea, ¿para qué le das la gasolina? Robby sí ataca al player, pero cuando te acercas a él. Pero de resto, él no va hacia él. Otro bug raro con Robby es que, bueno, si eres fantasma puedes mover a Robby. Y esto no sucede con todos los NPCs. Esto sucede en algunos mapas, en tienda también pasa, pero pues es raro, ¿no? Este bug no sé cómo explicarlo. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama la araña truco, mijo. Usualmente, cuando usas la habilidad de hacerte invisible, como dije anteriormente, el bot por instinto no tiene que seguirte hasta que la habilidad desaparezca. Pero esto no funciona con los NPCs. Esto no sucede con los NPCs del capítulo 11. Así que si te haces invisible, igualmente te siguen. Y esto es un poco molesto porque, o sea, ¿para qué está la habilidad si no la puedo usar ahí? Lo mismo pasa en el capítulo 8. Y esto anteriormente no pasaba, lo que se me hace bastante extraño. Pero esperemos que lo arreglen pronto. En el capítulo 11 sabemos que también hay una cuerda. Esta cuerda te sirve para ir de un lado a otro. Pero si te haces en modo invisible, pareciera que la cuerda no funciona. Así que te recomiendo no hacerlo. Otro bug muy raro en el capítulo 11. Cuando eres Piggy. Cuando eres Piggy y casualmente te caes en el puente y quieres volver a subir, no puedes subir. Este es un bug que sucedía. Luego Minitun lo arregló, pero no lo arregló. Porque, es decir, hay skins que pueden subir las escaleras. Por ejemplo, ven a Clowny que está subiendo, pero hay skins que no podemos subir las escaleras. Entonces, si te caes, pues te quedaste abajo. Y no, así no, así no se puede. Y otro bug que no es importante, pero sucede en la cinemática. Que es cuando Robin nos empuja y pues vamos para detrás, luego vamos para adelante. Es raro, pero no afecta nada. Bueno, sabemos que el capítulo 12 tiene muchas cosas interesantes. Si un día estás casualmente jugando, te puedes encontrar con Penny y te puede matar. Ya que Penny tiene esa habilidad de teletransportarse y te aparece de frente. Pero a veces pareciera que la teletransportación falla y parece que se la traga la tierra. No siempre pasa, pero a veces sucede que cuando estás jugando pareciera que el bot desaparece. Entonces te das cuenta que ya no hay bot y lo puedes usar de ventaja. Este bug tiene explicación, pues sirve de ventaja también. En el capítulo 12 también sabemos que hay un monstruico. Ese monstruico usualmente te mata. Este bug lo cuento desde una anécdota personal. Estaba jugando en modo infección y decidí meterme en los conductos. Cuando hasta metí en los conductos, pensé que el monstruico me iba a matar. Pero no lo hizo. De hecho, lo podía mover. Y fue divertido. Lo podía mover. Todo genial. Hasta que de pronto... Me morí. La pantalla se me puso en negro. Genial. Fantástico. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que pasó después. Cuando la partida volvió a iniciar y elegimos el mismo mapa, reaparecí justo donde morí. Lo peor es que el monstruo no me seguía, tenía las habilidades y no me podía mover. No podía hacer nada. O sea, tampoco podía usar las habilidades. Estos son bugs que uno no entiende y que uno dice, ok, ¿qué está pasando aquí? Y pues, ojalá Minitun arregle este bug. Y no es la primera vez que me pasa, así que, ok. Y luego, pues, el bug más esperado de todos, el bug del final verdadero. Que pues, bueno, ya tengo un video hablando de esto. Minitun dice que lo iba a arreglar y no lo ha arreglado y ya pasaron casi dos años, por Dios. Llevamos como año y medio y no lo ha arreglado. Básicamente sucede que para los que tenemos internet de la NASA pasa que cuando estás en medio de la cinemática te mueres porque te mata tío. O te caes del mapa. No sé muy bien qué sucede ahí. Y si no es eso, es que el tiempo se acaba a mitad de la nada. Entonces, eso es un bug muy feo porque, digamos, si estás jugando con muchos amigos y entonces terminas, estás todo feliz porque ya casi vas a ganar y se acaba la partida antes de tiempo. Y si no es eso, es porque casualmente tenías un objeto y tu amigo se murió y se desapareció el objeto. Entonces, un bug tras otro, tras otro, tras otro bug, pues ya tengo un video hablando de este, pero es increíble que ya han pasado casi dos años desde que hice ese video y todavía Minitun no lo ha arreglado. Estos son bugs que parecen inofensivos, pero si eres una persona que desconoce de estos bugs, pensarás que es algo normal, cuando claramente no lo es. A cualquier persona le puede pasar esto, así que es algo muy feo porque arruina mucho la mecánica del juego. Entonces, el hashtag Minitun arréglalo para que Minitun arregle todos estos bugs. Puedan intentar alguno de estos porque son 100% verificados por mí. Porque literalmente la mayoría de videos que mostré son videos que he grabado de hace casi un año. Entonces, hashtag Minitun arréglalo por favor. Y bueno, este fue el video de bugs parte 1. ¿Por qué? Porque viene la parte 2. Estos no son todos los bugs que existen, ¿eh? Los siguientes son los genéricos que suceden en cualquier mapa. Y bueno chicos, este fue el video de hoy. No olviden darle like y suscribirse. Y si tienen alguna idea o quieren que haga otro video, díganme en la caja de comentarios. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao.